Conoce los excelentes precios que te está ofreciendo la tienda de Soriana Mercado en esta variedad de jugos La tienda de Soriana Mercado te está poniendo lo que es este popular jugo del valle en su presentación De 200 mililitros en sabor durazno en un precio de 6 pesos con 50 centavos Si a ti lo que te gusta es consumir este delicioso jugo La tienda de Soriana Mercado te está ofreciendo a este precio el jugo del valle solamente 6 pesos con 50 centavos Y si quieres uno mucho más económico llévate este jugo pau pau así es en un precio de 3 pesos la pieza Así en su presentación de 125 mililitros en este sabor uva Y también te está ofreciendo lo que es el popular jugo Jumex así es en sabor manzana en su presentación de 200 mililitros en un precio de 7 pesos con 50 centavos Y llévate este delicioso jugo a este precio también el mismo jugo Jumex te lo está poniendo en un precio de tan solo 5 pesos con 50 centavos en su presentación de 125 mililitros En esta variedad de sabores ya sea manzana ya sea durazno lo que tu prefieras para que se lo mandes a tus pequeñitos O si prefieres llévate este jugo ades así es en un precio de 8 pesos 8 pesos en su presentación de 200 mililitros Igual en esta variedad de sabores manzana o lo que tu quieras llévate el jugo ades jugo ades jugo de soya a este precio Y si lo que quieres es un jugo más grande llévate este mucho más económico se trata de este jugo vigor en sabor mango Así es en su presentación de un litro en un precio de 17 pesos si de todos los precios de todas las presentaciones O llévate este otro jugo del valle también en su presentación de un litro en un precio de 22 pesos si En su igual de variedad de sabores si estos son algunos de los precios que te está poniendo la tienda de Soriana Mercado en estos jugos si a ti te gusta si te gusta dar a tus pequeñitos ya sabes lo que te está costando en esta tienda Suscríbeme en los comentarios consideras que son precios accesibles consideras que no la última palabra ya sabes la tienes tú Espero y el video te haya servido por último me ayudarías bastante si me puedes regalar un like te puedes suscribir y puedes activar la campanita De esta manera youtube te avisará cada vez que suba un nuevo video Así mismo que compartas este video con algún amigo o algún familiar que tengas tal vez esta información le pueda servir gracias Ya ves Vivi esas si son ofertas Me